Música I'm so tired of being here Suppressed by all my childish fears And if you have... ... Al delegado municipal, Elías Martínez Ortiz Gracias, señor delegado Al licenciado José Antonio Villa Secretario Particular del Señor Presidente Bienvenido, licenciado Al arquitecto Jorge García Hernández Secretario de Obras Públicas Les pido un fuerte aplauso a la licenciada Sonia Judit López Orguín Contralor del H. Ayuntamiento Bienvenida, licenciada Al director de Obras Públicas El ingeniero Marco Antonio Martínez Quintanilla Bienvenido, ingeniero También nos acompañan A los regidores Les pido también un fuerte aplauso Bienvenido A los representantes Del comité de hábitat De este barrio Gracias por su presencia Gracias por el recibimiento Daré el mensaje de bienvenida El delegado Elías Martínez Ortiz Buenas tardes No soy el delegado Soy el representante De la calle De la calle Que hoy les ofrece La más cordial bienvenida Y les agradece El apoyo incondicional Que ha tenido con nosotros Primero que nada A nuestro delegado Que ha trabajado arduamente Para que se logre a cabo Este proyecto A los representantes De CEDESOL Pero sobre todo Al presidente municipal Que todavía recordamos La promesa que nos hizo Cuando pertenecía Al movimiento Indígena Otomí Este Nos prometió Que esta calle Iba a estar Cuando él Tuviera oportunidad Y ahora muy amable Viene a ser posible Este proyecto Este Quiero informarles Que aparte del pavimentado Se nos va a apoyar Con el La nueva Este Red de agua potable Y de drenaje Este Todos los vecinos Están muy agradecidos Con usted Por su apoyo Y por Todo este La motivación Que nos ha dado En este tiempo Muchas gracias Señor presidente Gracias Bueno hace un poquito De sol Pero Calor Pero que se escuche Ese ánimo El eslogan Del ayuntamiento Son acciones Que cambian tu vida Ya lo dijo el delegado Son compromisos De campaña Que ahora vienen Y se cumplen Bueno A continuación El secretario De obras públicas Nos dará La ficha técnica Para la obra En la calle Agustín Melgar Buenas tardes A todos Vecinos Del Pizzi Señor presidente Maestra Delegada Habitat En el estado A continuación A continuación Haré mención De las obras Que se ejecutarán Por el Por medio Del programa Habitat En el Pizzi Iniciando Por la que Nos traen Este lugar Estar reunidos Se denomina Construcción De pavimentación Hidráulica De la calle Cerrada Agustín Melgar Perteneciente Al polígono Del Pizzi Las metas Generales Son 637.84 Metros cuadrados De concreto Hidráulico Para beneficiar A 15 hogares La inversión Total Para esta obra Es de 219.495 pesos Eso es lo que Se refiere A esta calle Y también Haré mención A una obra Que se encuentra También en el Barrio de Pizzi Pero Se domina Fuera de polígono Y esta fue Una propuesta Directa Del señor presidente Porque La importancia De esta calle Toda la conocemos Constituye Un libramiento Para la ciudad De Ximquilpan Cuando el boulevard Se ve interrumpido Se comunica Directamente Al barrio Del Pizzi Con el Malle Y de ahí Su importancia Es la única obra Que tenemos Fuera de polígono En el programa Y recae directamente En la calle Del Pizzi Reconociendo En este momento La labor Incansable Del delegado Que en todo momento En la fase De planeación De programación De los recursos Estuvo muy atento Incluso En esta misma calle La calle La obra La obra se llama Sustitución Del concreto Hidráulico De la avenida Revolución Las metas Son 3.329 Metros cuadrados De concreto Hidráulico Ahí se va a retirar El concreto existente Se va a demoler Se va a desalojar Se va a mejorar La base Y se hará nuevamente El pavimento De concreto Con 15 centímetros De espeso Los hogares Directamente De mediciar Son 100 Y la inversión Total Es de 1.125.564 Pesos Eso es Cuanto refiere A las obras Muchas gracias Los banderas En el barrio De San Nicolás Tenemos La presencia Del delegado Municipal Que viene acompañando Al presidente A quien pide Un fuerte aplauso También tenemos Al delegado Del barrio De la reforma Que de igual manera Cedió el banderazo De obras En dicho barrio A quien les pido También un fuerte aplauso Bueno, a continuación Escucharemos A la maestra Ruth Guadalupe García Cordero Coordinadora Del programa Hábitat en el Estado Bueno, pues Buenas tardes Para mí es un gusto Estar aquí En esta tarde Ya me comentaba La arquitecta Natalia La importancia Que tiene esta obra En el barrio Del Pizzi Y pues bueno Felicitarlos Nuevamente Creo que ya lo hice En sus respectivos Polígonos Pero por su unidad Qué bueno Que estén aquí Los delegados De las otras colonias Felicitarlos Por este trabajo Que siempre han hecho En Ixmiquilpan Felicitar al presidente Municipal Porque se queda Ya no es un discurso De campaña Ya no es prometer Que se quede fuera Del discurso político Es trabajar por la gente Es nuestra obligación Como funcionarios públicos Nosotros estamos Para esto Para hacer que sus impuestos Mis impuestos Los de todos Lleguen a las clases Más necesitadas Para que podamos Vivir mejor Creo que eso es Lo más importante Lo es para el gobierno federal Va a ser de esta manera Hasta el último día De nuestra administración Así es que Muchísimas gracias Por su confianza Porque sé Que el CDC Está en buenas manos Porque sé Que todas las obras Que se han hecho Con Habitat Las acciones Los cursos Están en buenas manos Estamos seguros De que vamos a concluir De la mejor manera Y de que en unos meses más Estaremos aquí Concluyendo Tanto las acciones Como recepcionando Estas obras Entonces Gracias Más bien a ustedes Por abrirnos las puertas Gracias por dejarnos Trabajar para ustedes Aplauso al licenciado Adrián Regidor Del ayuntamiento A la señora Juliana A la regidora También A la regidora Mercedes Hernández Gracias Gracias Bueno y ya lo dijo La maestra Ya no son compromisos Ya son hechos Entonces Les pido un fuerte aplauso Para el presidente municipal Quien hará Nuestro destino Muchas gracias Muy buenas tardes Vecinos de Este barrio Del Titsi Delegado Asimismo al comité Los saludo con todo respeto Y por supuesto A mis compañeros Que nos acompañan De la Secretaría De Obras Públicas A la maestra Ruth Que hoy nos acompaña En esta En este recorrido Que estamos haciendo En la cual Hoy agotamos Con esta visita Aquí al Titsi Los banderazos Que estamos dando Para iniciar Con esas obras Tan importantes Que tanta falta hace Yo creo que Atrás quedaron Los discursos Atrás quedaron Las promesas Hoy Estamos ya A punto de Cristalizar En obra Lo que Tanto Se había Peticionado Gobierno Tras gobierno Solicitud Tras solicitud Y que pues No se había realizado Por supuesto Que hemos estado Viendo Donde están Las necesidades Hace un momento Mencionaba El representante De la calle Que Hacía falta El drenaje Meter La red De agua potable No podíamos Negarnos En primer lugar Es recurso De todo el pueblo Es recurso De ustedes Nosotros Solamente Nos toca Administrar Y solamente Nos toca También Cumplir Con los compromisos Que nos corresponden Por eso También Cuando nos propusieron El programa De hábitat Por supuesto Teníamos que Entrarle Con la parte Que le corresponde Al municipio Para sacar Adelante Más Obras En este municipio Es importante Que Donde nuestras calles Ya están desgastadas Pues lo vayamos Renovando Yo espero Que en los próximos días Tengamos ya Una respuesta También De la gestión Que estamos haciendo De lo que es El circuito Y entonces Podamos tener Una carretera Una calle De calidad A la altura De nuestra dignidad Como ciudadanos Que merecemos Merecemos No solamente Esta obra Merecemos Muchísimo más Pero tenemos Que trabajar Unidos Y coordinados Que bueno Que hay ese interés De su delegado Que ha estado trabajando De manera coordinada Con nosotros Que bueno Que hay representantes De sus calles Que están interesados En que las obras Se concreten Y que se ejecuten Ahora lo que resta Es cuidemos Que las cosas Se hagan bien Porque es un compromiso También que hemos hecho Que se hagan Con transparencia Que se hagan Con calidad Sobre todo eso Que se hagan Con calidad Las obras Para que nos duren Muchísimos años Para que podamos Disfrutar De esas condiciones De vida Que transformen Realmente En esas condiciones Donde vivimos Donde estamos Nuestro espacio Nuestra calle Nuestro patio Aquí es donde Estamos viviendo Y por lo tanto Vamos a trabajar Unidos Yo los invito A esto Aquí no veamos No veamos Ya siglas No veamos colores Somos un gobierno Que estamos trabajando Para todo el municipio Echándole muchísimas ganas Haciendo gestión De más recursos Gracias a estos recursos Extraordinarios Que llegan Podemos entonces Poder brindar Mayor cantidad De servicios A la ciudadanía De Ixmiquilpan Enhorabuena Felicidades a todos ustedes Delegado Muchas felicidades Los representantes Del comité A la maestra Isaura Que pues siempre Incansable Siempre viendo Que las calles Las calles En su comunidad El agua El drenaje Y por supuesto Tenemos todavía Algunos compromisos Con lo que un día Nos vinimos aquí A comprometer Muchas gracias Gracias A la una A las dos Y a las tres 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 Gracias por ver el video